Buenos días, ITM, ¿cómo están? Le habla Maribel Ramos, la fisioterapeuta. En estos momentos, querido hacer este video para que nos pongamos en posición de realizar una pequeña pausa activa a nivel de miembro superior, con la finalidad de que disminuyamos estrés, cansancio, fatiga y dolor a nivel de cuello y espalda, ¿cierto? Espero me acompañen y lo disfruten conmigo. En estos momentos vamos a disponer a hacer flexión de cuello. Cada movimiento que hagamos va a tener una duración de 10 a 8 segunditos. Entonces empezamos con flexión de cuello, 8 segunditos o 10 segunditos y extensión de cuello. Como les decía, con la finalidad es disminuir cansancio, estrés, fatiga y dolor. Posición inicial y inclinamos. Posición inicial, cambiamos. Posición inicial y vamos a hacer un leve movimiento hacia adentro, suave. Suave. Y aquí nos devolvemos. Ustedes lo pueden repetir de 5 a 6 meses de 5, ¿cierto? Volvemos. Volvemos a la posición inicial, cogemos nuestro bracito y estiramos. Hacia el frente. Posición inicial, hacia arriba. Posición inicial, vamos a coger nuestras manitos, las llevamos al frente y vamos a hacer rotación hacia adentro, rotación hacia afuera. En esta misma posición vamos a estirar manito, 8 a 10 segunditos para disminuir cansancio, dolor y fatiga. Cambiamos. Y hacemos lo mismo a la flexión. Muchísimas gracias.